Siempre para mí eres lo primero Y aunque falte el dinero te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer Tú serás la calma y el consuelo Y el aire que me falta alguna vez Agua del arroyo blanco Agua para saciar mi ser Quierdeme, quierdeme Como se quiere por primera vez Quierdeme, quierdeme Para los retos de la vida Y quierdeme Como se que tú no hacías Y quierdeme de noche Y quierdeme de día Quierdeme Como se quiere por primera vez Quierdeme Quierdeme Para los retos de la vida Y quierdeme Quierdeme que me hagas una mulheria Susurraré mil veces al oído Que jamás buscaré nada fuera de ti Jamás besaré como te beso a ti, créeme Créeme porque es tan fuerte lo que digo Como lo es el sentimiento de un suspiro Como el frío que siente mi piel Sin abrigo, sin beso, sin ser Quiereme, quiereme Como se quiere por primera vez, quiereme Quiereme para los restos de la vida Y quiereme como sé que tú lo hacías Y quiereme de noche, quiereme de día Quiereme como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los restos de la vida Quiereme como se quiere por primera vez, quiereme Quiereme como se quiere por primera vez, quiereme Quiereme como se quiere por primera vez, quiereme para los restos de la vida Quiereme como se quiere por primera vez, quiereme Gracias.